El dictado si el moco me esta escurriendo Ya me tengo una pasilla Mira mi moco me esta escurriendo Me esta escurriendo Me estoy conmigo por la ayuda de México México, México, México Me ganó México pero no como veces que Que pena que pena por los jugadores no, no se puede aprovechar la jugada de la jugada y de la jugada y de la jugada y de la jugada y el próximo partido de ganaderos ya lo voy a hacer tengo gripe me duelen mis ojos porque mis ojos como se me hacen y no sé por qué me está pegando la mano para ver mi mano alguien está moviendo la mano porque por lo que eso está pasando es que tengo la mano de donde yo quiero saber el robo aquí a ver el예요 del cuarto del cuarto